Oye, estamos de regreso, gracias por estar con nosotros, 10 de la mañana con 53 minutos y ya estamos todos listos y dispuestos, no tienen idea del olor que ya se empieza a sentir acá en el estudio, unos olores maravillosos, porque vamos a preparar en nuestra secuencia como haríamos, eso que ven en pantalla, una maravillosa paella, paella mixta y ya están con nosotros Juan Luis Torres y Gabriela Jauín, un aplauso para ellos que nos van a enseñar a preparar este manjar, por supuesto y acá me ven ya con mi uniforme ya de la Real Paella Española Oscar López Arias, ahora yo pretenezco al staff, mientras ellos preparan yo lavo los restos, yo lavo el plato, yo lavo las cubiertas ¿Cómo está, gente? Gracias por venir Gracias, gracias por estar con nosotros Oye, qué maravilla todo esto que tenemos acá todos estos platotes, esta es la famosa tortilla española es uno de esos manjarcitos que uno tiene que probar así, más o menos para empezar, vamos a empezar Oye, qué rico Cuénteme, ¿qué más tenemos acá? Ahí tenemos pulpa feira, pulpo a la gallega también conocido Pulpo a la gallega Pulpo a la gallega ¿Te suena algo? Me suena, me suena a petito abierto Ahí, dale, dale No, a mano, a mano A mano, a mano Lo tiene Esto tiene pimentón de la vera de numeración de origen Cáceres Y luego tenemos el culpito bien cocedito a su punto Aceite de oliva Y abajo tienes patatita Te tocaría comer un poquito más para llegar a la patatita Está buenísima Te va a encantar Bueno, ya que tú lo dices Mira, vamos a sacar, acá está, mira Acá está esto Sí, en Galicia se llama cachelo, esta patata ¿Esta patata se llama qué? Cachelo Cachelo Sí Ah, mira Y así se llama Cachelo ¿Qué tal? Se cuece a la vez que el pulpo, esa patatita Y coge todo el saborcito Te veo contento, te gusta Pues a mí me puedo pasar todo el día acá Pues ahí todavía tiene más Puedes probar también el chorizo a la sidra Que eso hemos traído de Asturias ¿De Asturias? Desde Asturias Vienen tú De Asturias al estómago de Oscar, mira El chorizo de león y la sidra de Asturias Oh Qué maravilla Es una concentración de sabores alucinante De verdad que rico Me puedo quedar acá Todo el día Y acá tenemos la croqueta Que está hecha con Jamón ibérico Ajá De bellota Esto es como un empanizado, una cosa así, ¿no? Te cuento, eso Es una bechamel Una bechamel que está reducida con jamoncito ibérico Mire Entonces se le da su formita Y luego se empana Huevo, pan rallado Y a la sartén Oh Qué maravilla Y tiene un saborcito final del jamón Riquísimo Oigan chicos, de verdad que esto sabe maravilloso Qué bestia, ¿no? La comida y la gastronomía es un mundo aparte, ¿no? Podría estar de la vida mezclando, inventando, innovando y no se acaba La verdad que sí, es alucinante Bueno El día de hoy Vamos a aprender a preparar una paella Yo tengo un gran amigo Que nos ha visitado acá alguna vez también Y es el doctor Manuel Posadas Que prepara también una gran paella Y me ha dicho Que si yo digo Que está tan buena o tan mala Que se yo Él va a ser un versus Así que en algún otro momento Vamos a cocinar todos juntos Oye, qué bueno ¿Te parece o no? Ya me parece Podría ser un buen reto, ¿no? Fabuloso A ver ¿Quién hace la mejor paella? Es un buen paella Y no dudo que esto esté a esa altura O incluso mejor, Manuel Así que acomódate nomás, mi querido hermano Así que vamos a empezar a preparar esta paella mixta Ustedes me dices Que van a un sitio y haces tú el show en vivo Sí Van así con la gente que está ahí en los eventos Y la gente se vacila Aprende a cocinar también Y le encanta Porque es alucinante Vas, cocinas a la gente Delante de ellos La gente viene Se pone delantal O sea, tal cual lo vamos a hacer en este momento Tal cual Igual me parece maravilloso Ya está todo dispuesto Ya la cocina está caliente Ya los insumos están listos Está todo dispuesto Manos a la hora Si estás en tu casa ya listo Agarra tu papelito Agarra tu lapicero Toma nota Que vamos a empezar a cocinar ¿Nos vamos a ir al corte? ¿O ya no, Lila? ¿Sí? ¿Nos vamos al corte? Pon cómodo o cómoda Que de regreso Empezamos a preparar nuestra paella Regresamos al toque Nomás aquí en Bien por Casa Volvemos ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí estamos, señores! Aquí estamos ya, este... Mira, acá está mi pandilito La Real Peña Española No, me queda bien Muchísimas gracias Además por el detallito Que es un detallote, en verdad, mira Bien hecho, bonito Vamos a empezar entonces a preparar Esta riquísima paella española Manos a la obra ¿Por dónde arrancamos? Bueno, vamos a empezar con las carnes Carnes Carne de pollo, choricito parrillero Y tenemos carne de cernito Perfecto Pollo, chorizo y cerdo Y eso ya ha estado preparado, ¿verdad? Sí ¿De eso ya tuvo una cocción, una fritura? Una fritura Una fritura Sí, como no contamos con mucho tiempo Esto se hace un poquito antes Claro, claro Para que vean desde casa cómo se hace Tomen nota todo para que puedan hacer cuando les apetezca Al dominguito como es típico en España Por ejemplo, ¿no? Bueno Esta tradición viene desde el siglo XV En la familia Me dices que los hombres son los que los fines de semana se encargan de preparar esto Sí, sí, sí Qué maravilla Las chicas se van a comprar al mercado Vamos a comprar Las chicas se van a comprar al mercado todos los insumos Exacto Traemos y los hombres cocinan Y mientras ellos cocinan Ustedes empiezan con su vermudo, con su traguito Las copitas de vino Que acompañan perfectamente este momento Cuando me contó eso me casé Seis meses después me casé Al toque Al toque Y cuando probaste la paella Teo mejor todavía Ahí me quedo Adelantamos Ahí me quedo Qué maravilla La comida es una de las cosas que más atraen entre las personas Así cociné lo ella Sí, sí, sí Yo pensé que es bien rico siempre Es muy bien La barriguita enamora La barriguita enamora Está muy bien Entonces yo tengo que sacar barriguita para enamorar a alguien Pues esto ahora nada Después la paella ya O sea con la barriguita enamora Sí, con la paella te casas Ya te casas Bien Juan, bien Aquí vamos Una pizca de sal Vamos poniendo las carnes para que se vayan Hay un truco con lo de la sal Sí Se pone todo en medio Y al borde siempre se quema un poquito Echa la sal al bordecito Ya Ya se genera el líquido Y no se quema No se pega Entonces ya tenemos esto precocido Entonces vamos a ir avanzando más rapidito Ponemos la carnecita aquí Se dora Que se dore Se tiene que dorar bien para que se selle la carnecita Después de aquí Lo apartamos a un ladito Vamos a apartarlo como si ya estuviera cocido Prácticamente ya está hecho Se le fría un poquito y se le pone a los bordes Sí Ya Lo ponemos al bordecito Perfecto Ahora iría al sofrito Sofrito Tenemos sofrito de pimiento y ajitos Pimiento y ajitos ¿Dónde está? Este es Acá está el Tito de Pimiento ¿Si quieres echarlo? A ver Échalo Vamos a echarlo ¿Todo va? Todo va Todo va Sí Todo enterito Cae el pimiento Esto es una mezcla de pimiento y ajo Ajo Y un poquito de cebolla Ya Y un poquito de cebolla Cebolla blanca Cebollita blanca Cebolla blanca Sí Ya Esto también ha sido precocido Ha sido precocido la cocción En esta misma paella se ha hecho todo Ya Se llama paella El fierro se llama paellita Claro ¿Pallita? Paella Paella La paella Ok Que es como una base de sartén Sin mango Sin mango Con orejas Con orejas Con orejitas Claro Y yo he visto cosas así gigantes también Hay que manejarla también Hay que manejar la temperatura Sí, sí, sí Hay que manejar la temperatura A veces Si no manejas la temperatura Se te dobla el fierro Claro O se te queman las cosas No es pareja No es pareja, ¿no? Tiene muchos trucos La verdad es que No es solo hacerla, ¿no? Si no Aquí van a ver un poquito como esto Yo voy a ir explicando los tips Más originales Para que puedas hacer una paella perfecta Dejáis, echáis el pimientito Y después ahí echáis los ajitos Y después de ahí la cebollita Todo en ese orden Ajá Porque si echamos los ajitos Y dejamos un ratito más Se van a quemar La cebolla lo que hace Ablanda un poquito Para que no se queme Perfecto Entonces pimiento Cebolla y ajo Claro Listo Ahora Vamos a separar un poquito eso Igual que hecho con la carne ¿Sí? Igual que hecho con la carne Vamos a empezar a meter Los mariscos Los pescaditos Los pescaditos Uy, aquí viene entonces Todos los marinos Ahí está Acá empezamos con La gambita Mira O el langostino En este caso Qué rico Aquí lo que haríamos El chipirón El pulpito cocido Pulpito Pulpito Este es uno de los favoritos De mis hijos También ¿Sí? Uf Pulpito a la parrilla A la parrilla El olivo Ahora tienes uno más Afeira Ese me ha dejado Por eso dije Ese me ha llamado la atención Ese está muy bueno Primera vez que pruebo En esta A ver Voy a probar otra vez Ahí está Claro Lo que pasa es que no No me quedó muy claro Pero prueba contundente Con todo Mira, mira Patata y pulpo Así se prueba Ay, se cayó Uy, se cayó Uy, qué pena Lo vuelvo a armar Mira, ahí está Mira Así se come, ya No quiero estar en su boca Qué rico Qué feliz te veo, por Dios Cómo me gusta No sabes Te veo feliz, feliz No, Juan Luis, no sabes Es La envidia, la envidia Es envidia, Juan Luis Quieren, quieren Yo cuando Después de esta secuencia Yo entro Al Facebook del programa Y la cantidad de cosas Me envidian Me odian Otros me quieren más Todo pasa Pero algo causa En la gente Esta secuencia Hay impacto, hay impacto Sí, sí, sí Y yo sufro, no sabes Uf, sufro mucho Muy bien ¿No te lo llevas? Ah, claro Pero por supuesto Sácame el tupper Este torrejita Bueno, ahora Echaríamos Lo que es Esta partecita Es bonito o fresco Lo que es Lo que es Lo que es Es echarlo Vamos Y en unos minutitos Ya está hecho Verás como Cuando lo echas Si fuera fresco Ahora mismo Si tuviera un fresco Lo echamos Y un minuto Lo levantamos Y ya se queda blanco Se cocina súper rápido Sí Vamos a echar El bonito fresco Con toda su agüedita Y con el juguito también Ahí está Ahí está Qué rico Mira cuántas carnes están Andrés Qué rico Como es una mixta Tiene varias cosas Tiene bastantes cosas Y luego los sabores Cuando se juntan Es brutal Es riquísimo Claro, por supuesto Sí Solamente ahí Ver los insumos Nomás ya provoca todo Claro que sí Esto más que nada Es tema de ojo También ver Cuando se van haciendo las cosas No decir Un minuto Dos minutos No Se va haciendo Porque según Hay que también tener Este olfato El juego que tienes También Cuánto agua le está entrando Claro Según el tamaño De la paella Lo tenemos echando un poquito de burbujita Y ahí viene Echaríamos el mejillón cocido El mejillón Que lo hemos peladito Ya lo hemos sacado De tu cáscara El mejillón Conocido como choro Choro Conocido como choro Claro Acá De aquí salió Así fue Así fue Y ahora está aquí pues ¿Ves? Rico el choro Hay otros que ahora Son camarógrafos también Claro Ya salieron Ya se destaparon Claro Ya se destaparon Y ahora No, ya no Ya no puedo hacer rocho Ahora soy camarógrafos Ya tranquilo Ahora Que rico Iría Meterle un poquito más de caldo ¿Más? ¿Cómo se mete el caldo? Ajá Con esto Ah, en la ralladita del tomate Sí Oye, ¿te parece? Si lo haces tú un poquito A ver, veamos No entra nada de piel Lo que más es que esto es maravilloso Porque solo entra la pulpita Con eso Es solo un poquito Es echarle un toque Y ahí queda Yo creo que ya está Con ese caldito que le he echado Suficiente Mira, así es como va quedando Cuando lo vas rallando Así va quedando Es una muestra que he traído Claro Para que probéis en casa Porque es buenísimo Que es lo mismo Casi lo mismo que hacen También algunas gajamas de casa Cuando hacen sus tallericitos rojos Claro En vez de estar chincando Es buenísimo Hombre, pues esta comida A mí me provoca Así como que Así como que ¡Ole, ole! Llegó Lalo A ver, suele, suele Se pone Eso va, hasta, hasta Ven, ven, ven Ven, 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 María Te quiero, ven, ven, ven ¡Bailar! Bueno, bueno Algo, algo Pero tú tienes que bailar Me imagino También Tienes que ahí A ver, te animo, animo, agua Zapateas, zapateas Zapateas cuando se llevan la paella Zapateas así como el bailador A ver A ver, echa ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! Ahí está Bien Bailador Gracias, gracias A veces el café la pone así La desata La desata Quería bailar un ratito Ah, ¿qué pasó? ¡Ah! Yo pensé que se iba a quedar a colaborar Ahí no va Sí, ¿no? A pasar la prueba Espérate Que esté lista La paella Va a saber cómo Va a decir Es pa' mí No pa' ella Ya Esto estaría todo Ya Ahora estaría esto más o menos Como, ponle cinco minutos Todo a la vez echando A este ritmo Y se está cocinando despacito A fuego lento Y cojo que no hay que estar moviendo Y moviendo No Que se quede Si vemos que empieza a oler un poquito Chamocado Que se quema, se pega Muévelo un poquito Nada más Ok, ok Porque ya tiene su aceitito Y ya está Ya el aceite de oliva Y listo Esto ya estaría Ajá ¿De acuerdo? Ok Imaginémonos esto ya estaría listo Esto va a ir cociendo también con el calor Ya Ahora, cuando está cociendo esto Voy a enseñar aquí una muestra ¿De acuerdo? Voy a sacar la otra Que la tenemos aquí hechita Claro Y viene este avance Y esta es la que ya hemos Cocinado durante todo ese tiempo Entonces veréis como todo está Y acá se le han agregado Unas cuantas cositas más Que ahí está ahora Que es lo que hemos echado Ajá Aquí se llevaba mejillón a esto Ajá Y el otro día en el mercado ¡Eh, mejillón! Y el chico me trajo esto ¡Oh, mejillón, mejillón! ¡Ah, choro! Dijo usted, choro Me trajo un saco de estos de 10 kilos Claro, es la que es mejillón Y viene un pata de cachetón Que está por acá Un sacachete Y esto también Entonces esto se va reduciendo igual un poquito Va reduciendo un poquito Entró esto Ahí entra el otro mejillón Y también entró Las verduras El payar La alberja Alberja Aquí se llama frejón canario Frejón fresco Verde Y la vainita La vainita ¿Ya? Que se cuecen también rapidísimo También rapidísimo Y como veis esto reduce bastante Mira, acá están las vainitas Sí, la vainita Se reduce El mejroncito gruesito Ajá Ya además el color cambió totalmente Claro, ya está colorado Todo está colorado Sí, sí, el color ya Se hizo una masita riquísima Y nada, ahora lo que faltaría Sería agregarle el caldo Entonces ahora Está esto echando un montón de humito Un montón de olorcito Vamos a prepararnos para echar el caldo Pero un dato importante No olviden tener en casa un poquito de pimentón 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 de la vera Aquí también se le conoce como páprica Páprica Sí, solo que esté seca Tú me decías que tiene un proceso particular también Sí O sea, eso lo traes Porque tiene una preparación especial Claro, son los pimientos estos grandotes Pimientos morrón Ajá Que se seca Pero se seca en la montaña Se seca con la hoguera Con una lumbre que se hace Ajá Y el humo lo va secando Y cuando están ya secos, secos Se machaca, se machaca Se procesa en el molino Y queda esto Y te queda además con este olor Que decíamos que es como Mira, huele, huele Como a leña Como a leña Y es eso que nos gusta Que es el sabor del pueblo El olor del pueblo El olor así tradicional Un poquito Ajá Vamos a ponerlo así Y movemos Ya queda Que muevas un poquito Ya Y verás ahora Como va a subir un olorcito riquísimo Del pimentón Que se junta con todos los olorcitos Del angüita, del caldito Qué cosa más rica Ahora, siempre hay este Siempre hay preferencia Por algunos olores Evidentemente estamos haciendo Acá una pedida mixta Pero la gente puede escoger Pues sus propios Sí La verdad es que al gusto Hay mucho, mucho, mucho diferente No, hay hasta vegetarianas también Sí, hay vegetarianas Pulverduras Carnívoras Como dicen de las pizzas Las carnívoras Esas que tienen un montón de carne Claro Y le metemos un montón de carne Lomo y todo, ¿no? No, eso está Ah La azafrán ¿Viene azafrán también? También Para la azafrán Una cosa que hago yo Que queda muy bien Abro un poquito aquí Abro un poquito Así huequito Ya Y cojo Unas hebritas Muy poquito ¿Unas cuantas? ¿Así? Como cinco o seis hebritas Ah, es un detalle Es muy poquito Esto potencia muchísimo el sabor Echas aquí Ya ¿De acuerdo? Un poquito nada más Lo movemos un poquito aquí Ya Y eso tú dices que es como Como un plus Es un plus Es un saborcito Riquísimo Te va a encantar Sandra Yamashiro Nos escribe en el Twitter Dice Excelente el programa Siempre Te enseña algo Y conozcan en la cocina Genial Muchísimas gracias Sandra Ya empieza seguro Claro que sí Ya se empieza a sentir ¿No? Qué rico Yo haría lo mismo Pero de frente De frente Con cazo Qué rico Se tuesta un poquito El azafrán Ajá Se mezcla otra vez Y ahí Conce todo ese humito Todo ese Angie Chicos Me divierto mucho Con los dos Son geniales Felicidades Gracias Gracias Angie Gracias Angie Gracias Angie Por estar conectada Con nosotros Y ya saben Pueden Comunicarnos Comunicarse con ustedes ¿No es cierto? En el Facebook En su propia página También Para eventos Para cumpleaños Acá por ejemplo Nosotros tenemos Una dedicatoria especial Y si ustedes tienen Un cumpleaños Le ponen ahí Correcto Para mi cumpleaños Un mensaje Para mi cumpleaños Feliz día cabezón Tal cual También ¿No? El mensaje secreto Siempre buscamos Que nuestros clientes Digamos al ver El mensaje oculto Que de repente Sea una sorpresa Para ellos ¿No? O el nombre de la empresa Exacto O el nombre de Claro Que chévere ¿No? Elsa y Nostrosa Vuelvo a decirlo Que rico Me truenan las tripas Y recién cocinaré Pero mejor compraré Un arroz Con marisco Porque me tiene un parecido Ah tiene un parecido Claro claro No aguanto Pobre Elsa Como estarás sufriendo No sabe Yo también estoy sufriendo Uff Para lo olieran ¿No? Uy no sabe Mira esto Ah ¿Qué dices? Hasta me enamoro Hasta me enamoro Que rico Si Nos vamos avanzando Nos vamos avanzando ¿Qué faltaría aquí? Vale Ya tenemos todo ya reduciendo Vamos a echar el caldito El caldo Este caldo es una reducción también de Un hervido de Mira Hemos cocido los choros Hemos cocido los mejillones Hemos cocido Trozo de pescado Una merluza Huesos de pollo Y costillas de cerdo Que rico Todo concentradísimo Espectacular Bueno A ver que te parece Uy que rico Aquí es más fuerte todavía el olor Claro claro Entonces le echamos Aquí la medida Vamos a hacer lo siguiente La medida para cualquier paella Que hagan Siempre que pongan esta cantidad de carnes Pónganla un poquito por encima Que lo cubra Que lo cubra un poquito por encima de los Remachitos Ajá Lo metemos Ok Ahí está el borde Ahí está Listo Lo dejamos cocer Aproximadamente son como 15 minutos Lo que demora en cocer Hasta que se baja por debajo de los remaches Porque se va a consumir un poco De todas maneras Se va a consumir Se va a evaporar Ya Entonces a la que va bajando Se va a quedar por debajo del remache Justo por debajito Sí Ahí vamos a bajar un poquito el fuego Vamos a abrir un canal aquí Ajá Imaginemos que ya está cociendo Esto va a demorar en cocer Aunque el caldo está caliente Claro Pero va a demorar un poquito Hacemos un canal Hacemos la de Moisés Un canalcito Ahí está Hacemos la de Moisés Abrimos ahí el canal Pero hay que obligarle Pero no es un milagro Es con el palito Aquí tenemos un arroz Es un arroz bomba Bomba Arroz bomba Un explosivo A ver Un arrocito grueso De grano gruesito Más redondito Es buenazo Este para las paellas Es como debe ser Claro Si no tenéis a mano Un arroz español Iros al mercado Comprar un arroz bomba Un arroz arbóreo Ajá Es muy bueno Hay que pedir así Uno grueso Grande Sí Y la cocción es bien estricta No se puede pasar Si no se pasa la paella Si se pasa el tiempo El arroz se hace muy blandito Se hace con risotto Claro Y ya no es la idea Claro Suelta bastante almidón Entonces Ahí echamos Perfecto Para esta paella Suficiente Con esta parte de aquí Ahora lo hemos echado Como unos 350 gramos Dale Como para 4 o 5 personas Perfecto De aquí que le hemos echado esto Ahora depende también Porque hay gente muy tragona Que come como 4 o 5 Claro Solo que lo veo Bien contundente Yo creo que con esto Si Oscar Yo te cuento Yo siempre en mis paellas Siempre hago de más Porque es un delito De una paella tan rica Y no poder repetir Pero por supuesto Por supuesto Javier dice Saludos desde Ferreñafe Chiclayo Lindo programa Entretiene Super divertido Y esa paella Uff paella Y pa mi también Claro Rico Ya todavía Todavía tenemos tiempo Todavía tenemos tiempo Esto se va Se va cociendo entonces Como decías Con calma Lentamente Y lo dejamos ahí 15 minutos baja 15 minutos Arrocito lo hemos echado Lo hemos movido Lo hemos aparecido bien Vamos a hacer lo siguiente Colorante alimentario Ajá Este también lo traigo De allí De mi tierra Ala Colorante carmencita Ajá Se llama así Es de Un pueblecito Que lo preparan Lo muelen todo Y es riquísimo Tiene un poquito También de aroma Ajá Eso es para que la paella Salga del color Como ves acá Amarillo Claro Que le de ese Amarillo naranja Ese doradito Ese doradito de playa Como si hubiera venido De playa Le da su bronceadito Y su aroma adicional Y ya una vez Que está esto así Vamos a hacer lo siguiente Vamos a corregir de sal Corregir de sal Si falta la sal Vamos a ver Hacer una cosita Ajá O en cocinero Está perfecto de sal Está perfectísimo Ahí queda Ahí queda Es el momento De corregir de sal Ya Porque una vez Que empieza otra vez A cocer fuerte 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 El agua Ya no se puede tocar el arroz Ah Una vez que se toque el arroz Este es el momento Entonces donde se correga Claro Si lo mueves Empieza a soltar mucho almidón Genial Y lo que va a pasar Es que se va a hacer Otro risotto Mira tenemos una pregunta Que tú tienes que conocer muy bien Dice Luis ¿Cuál es la diferencia Que hay entre la paella portuguesa Y la española? Ah Bueno Creo que la paella portuguesa Tiene bacalao Ajá Si no me equivoco Creo 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 Aunque no se si estaría un poco despistado de eso La mía Es la española Que es la auténtica La que tú acabas de hacer Claro Que tiene muchas variantes La receta tradicional La receta tradicional Porque luego está la valenciana Pero Tiene muchas Muchas partes valencia Y cada parte de valencia Tiene una paella diferente Claro Un arroz Pero igual que acá Acá también tenemos por ejemplo Un plato bandera Que es el ceviche Y tienes el del callao Tienes el del norte Tienes el del sur Tienes Y cada ceviche Le va metiendo Claro ¿El de qué cabezona? El del penal El del penal también En el penal te hacen un ceviche bien achorado Si, si, si Bien achorado Bien achorado Muy bien Que cosas más ricas A ver Sigamos entonces Esto Es que Claro El ceviche de penal Viene con harto choro Saludos a la gente de penal Este Mis causas Saludos Si saludos a la gente Que siempre también este Por ahí Por ahí Mmm 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 Rica la tortillita española Te gustó Muy bien Dejamos entonces cocinar eso Ya Esto lo dejamos cocinar Pero hemos hecho un Un truco así Un truco así Televisivo Y ya está Aquí lo que haríamos Sería colocar nada más Las verduritas Ajá La decoración Ya a cada uno como le guste Yo decoro así Me funciona muy bien A la gente le gusta mucho Lo que es el espárrago El espárrago verde Mmm Le gusta mucho Entonces lo colocáis ya al gusto Claro Le haces ahí su Su toque final Imaginémonos que ya está reduciendo Su toque artístico Se le pone Sí La dedicatoria Con el calor que va a tener Se va a cocer todo Le ponéis pimientitos Al gusto Perfecto Ahora compráis unas conchas abanico Y le pones así Un bordecito bonito Y se va a cocer solo Ajá Con el calorcito que va a tener Se va a ir cociendo solo Ya acordémonos que Los mariscos Se hacen súper rápido ¿Cuánto tiempo le das a esa paella Para que salga? ¿20 minutos? Mmm Más Un poquito más Un poco más de 20 minutos Sí, sí, sí Un poco más Ok Pero como aquí en Bien por Casa Tenemos magia Tenemos un convenio ahí con el tiempo ¿No? Hacemos así nomás Y ya sientes el olor Luchito Ahí nomás Con el olor te vas a quedar Porque no puedes probar Vamos a ver Y de pronto Juan Luis Ya evidentemente Nos trajo una paella maravillosa Que ha sido previamente cocida Con todo el cariño del mundo Con lo mismo que hemos visto ahí Y que aún se mantiene A temperatura Porque me decías Que esto puede conservar Hasta Cuatro horas Cuatro horas Tranquilamente Mira, cinco horas Y queda un poco tibio Mira, está Cuatro horas se puede comer todavía Está tibio Está tibio Si coges de aquí Y lo traes del medio Sí Te puedes hasta quemar Claro, está fuerte El calor se va yendo De fuera hacia adentro Adentro mantiene todo el calor El corazón se mantiene ahí Sí Y esto Hay que probarlo pues Acá es donde uno sufre A ver, Juan Luis Veamos Y de verdad que no sé Ni siquiera sé por dónde empezar Hoy hay un montón de Vamos a probar esto de acá Acá están las verduritas Acá unos mariscos Una carne De verdad que cosa más Uy De verdad mucha gente Me odia solo porque dicen Oh, te odio en tu trabajo Me das cólera Estoy trabajando Disculpenme Pero estoy trabajando Una vez más ya Uy, pues se mueren de ganas De meterle un bocado a esa paella Muy buena De verdad que está Espectacular Estupendo Aprobado Muchísimas gracias Un aplauso para los invitados Muchas gracias Gracias, gracias La real paella española Muchísimas gracias De verdad se pasaron Muchísimas gracias Aprobado ¿Dónde está la cabezona? ¿Dónde está la cabezona que dijo que venía? Está vieja Está vieja Que encima le trajeron también su... ¿Dónde está tú? Escúchame, no puedes entrar su uniforme Mi uniforme, perdón Me voy a poner mi uniforme Disculpen por favor ¿Qué cosa crees que puede venir? Muchísimas gracias Señores, muchísimas gracias Y quiero agradecer también A la gente que nos ha acompañado El día de hoy A nuestros invitados Así es Además hoy día estamos De verdad internacionales Internacionales Entonces Nos despedimos Con nuestros invitados también De la señal internacional Gracias por habernos acompañado Pero seguimos Con nuestra señal Nacional Aquí En TV Perú Gracias chicos Nuevamente Muchísimas gracias Muchas gracias a vosotros Gracias 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 Bueno A disfrutar la paella Nos vamos al corte Va a ser un corte largo A la una y media Regresamos ya Porque vamos a acabarnos la paella ¿No vamos? Volveremos Regresamos Gracias Baila, 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 baila Baila, baila, baila Bailame Esta bomba está gitana Que yo siempre cantaré Pero no siempre cantaré Pero no siempre cantaré Esta bomba está gitana Todavía no Pero digamos Con tu mamá Te pasó un poquito eso Así es Pero tengo a mis sobrinos Que soy como madre Para ellas también ¿Y qué dice tu familia? Digamos que seas operadora En la troncal del Metropolitano Tu mamá Tus amigas Por ejemplo Se admiran Sí, están orgullosas Están orgullosas De que yo O sea, un labor Que supuestamente es para hombres Claro Yo lo desempeño muy bien Hasta ahorita no tengo Ni una clase de accidentalidad Ni nada Y trato de que siga así ¿No? Y seguir adelante Yo me considero Bien también Estoy orgullosa de él misma Porque Aparte de mi trabajo Soy como también No tengo hijos Pero mis sobrinos son mi vida Claro Claro De hecho que sí ¿No? Y qué lindo Qué gusto Qué respeto Y una cosa Y digamos Mientras tú estás operando Así Manejando el Metropolitano Digamos Vienen y se pueden quejar contigo Porque a veces O sea Han habido casos ¿No? ¿No? Del Metropolitano Que a veces hay casos de acoso ¿No? No sé Pues que molestan Y a veces uno no sabe Dónde recurrir Y va donde el chofer Que generalmente es varón ¿No? Y a veces vas donde el chofer Y el chofer te dice No te mamita No sé qué ¿No? Entonces en tu caso Por ejemplo No siendo mujer Digamos de repente ¿Has recibido algún tipo de 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 ¿Se han ido a quejar de repente? Quejas sobre mí no No, no, no Digamos sobre algo Que esté pasando Claro Sí han venido Incluso han venido Se han acercado Y me dicen Señor ¿Lo que pasa? Y cuando me ven así Con el reloj Lo primero que resalta Es mi reloj A veces me pongo fucsia Ya Entonces me ven Y me miran Y me dicen No disculpe señorita Lo que pasa es que Quería preguntarle algo Así Dígame señor Le digo Me dice Disculpe Ante todo disculpe Porque pensé que era un señor Normalmente son hombres Claro, claro Y este Sí me consultan Me preguntan De 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 Gracias.